¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de Slyther.io y chicos, aquí estamos, han puesto skins, que yo digo que skins son estas skins con los ojos que dices ¡pa afuera! todos los ojos, y aquí están pues los skins ojos pa afuera lo voy a llamar, así que vamos a jugar un rato con ojos pa afuera, como veis acabado de jugar una partida y me he quedado en 6.000 puntos pero con ojos pa afuera yo creo que podemos llegar a una buena situación me voy a quitar los cascos porque creo que no me hacen falta porque estoy más concentrado ahora mismo sin casquis y creo que con este señor Do, el señor Do de los ojos pa afuera podemos lograr la victoria, entrar en el top que sería pues como siempre el objetivo del vídeo entrar en el top, pero claro de ahí a que lo pueda conseguir es bastante más difícil de lo que se menciona y el tío este de aquí está haciendo roscos todo el rato y no me gusta, no me gusta así que hay que tener mucho cuidado con este señor Do que no nos la líe, por cierto he tenido que cortar una partecita de abajo de la pantalla, es decir, nada, un centímetro pero me imagino que no os molestará básicamente porque es que se veía hay una cosa rara y o sea, pegaba bugazos entonces he tenido que cortar como veis un poquito de la parte de abajo del mapa pero nada, súper, súper poquito así que chicos bueno, de hecho en mi mapa incluso se ve entero pero no se ve por ejemplo en que ranking estoy que está justo debajo de, de, de mi puntuación que básicamente está abajo a la izquierda así que nada chicos lo he dicho, lo siento por eso pero no he podido hacer otra cosa, lo he intentado mil veces pero no hay manera, así que voy a comer este amarillo de aquí, perfecto que es comida free, free for all y vamos a ver si encuentro ya mi primera víctima con ojos altones mcduffin, lo voy a llamar, mcduffin ojos altones el capuchis no sé por qué digo esto, bueno me voy a ir al centro me voy al centro porque creo que ahí me puedo me puedo armar, me puedo armar, por cierto han puesto un montonazo de skins de youtubers eh, a extranjeros que la verdad que oye, me mola la idea que hayan puesto skins de youtubers y tal, pero que, faltan, faltan españoles aquí macho, faltan malditos youtubers españoles pero si lo he dicho, que me come el bicho ahhh empezamos con las H's eh empezamos con las H's y no me ganáis ya sabéis que mi técnica es ponerle H's a la situación y así, mira veis esta de arriba es la de PewDiePie hello bros, me dios PewDiePie pues es la skin que hay por arriba, pues es de PewDiePie y bueno también han puesto no sé, la de no me acuerdo tío, es decir, hay creo que dos o tres de youtubers youtubers, ehm, guiris yo los llamo guiris básicamente, pero bueno, son, son extranjeros para mí, son extranjeros para, para, para ellos yo soy extranjero, pero bueno, el caso, que sí, que mola un montón que hayan puesto ese tipo de cosillas pero a ver si cuando se decida la gente aquí deslizar a meter skins de youtubers españoles ahora seguro que hay alguna y me estoy columpiando y y, 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 y me, y me hincháis ¿que es posible? sí, lo es, lo es, lo es de hecho no sería nada del otro mundo que me coma este señor sí, 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 cuidado que te mueres a ver, cuidado uh, la, la me sigue me sigue señor no, no, no me lo puedo zampar ¿dónde va? ¡no, hijo de puta! se ha hecho la doble ahí había comida para pues me pongo otra h en el nombre me pongo otra h en el nombre, chaval me pongo otra h en el nombre ahí está hflubestrit h imagina que llego ahí al top dirá ¿quién coño se llama así? pero sí sí, 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 chicos mientras estéis viendo ¿veis? este es otro youtuber no sé quién es, la verdad pero mola el caso que cuando estéis viendo este vídeo ya estaré en los ángeles en los ángulos en el E3 y bueno, me lo estaré pasando súper guay lo más seguro vale, vamos a bajar un poquito por aquí a ver si puedo cormerme a este verde ¿veis? este también es de otro youtuber esta skin que es de un chavalín que sube que sube juegos también pues evidentemente yo típico youtuber que sube juegos me la van a liar me la van a armar y soy muy pequeño para morir todavía salgamos de kiwi no queremos la muerte prematura o sí pero nadie lo sabe ojo, ojo este no es que va a hacer lío de hecho no lo va a hacer ya oh, 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 oh ¿sabéis lo que mora? ¡y oh! que alguien este tío se muriera iba a decir ¿sabéis lo que moriría? que se muriera alguno de los grandes ¡oh, la, la! ¡sí, no! ¡pero! ¡se me estaba como reventando la puta vida! no, no, no que seguro que luego llego al top no voy a llegar al top ala seguro que con eso no llego al top ¿te imaginas que ahora coge y llego? en verdad no voy a llegar al top pum, top 1 bueno, es que el top 1 está ahí en la mierda bueno yo con llegar al top me sobra me sobra, me sobra, me sobra me sobra y eso es una realidad oh, 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 oh oh, oh, lol pero, pero, pero ¿qué es este tío? ¿pero qué es este tío? o sea me he chocado yo contra él porque me he puesto nervioso básicamente o sea, lo habéis visto o sea, que no ha sido nada del otro mundo que me he puesto nervioso y me he chocado contra él lol, aquí he comido no voy a poder comerme no porque he hecho un poco de eso tío flow street flow street concéntrate tío concéntrate concéntrate es que no estás concentrado no estás concentrado y lo sabes sin manos la concentración entra sola solamente hay que ponerse bien la gorra y proceder a la siguiente cuestión cuestionatoria de interrogatorios cuestionables estoy súper concentrado porque quiero ver aquí el ataco primero intentar también defenderme de la gente que me ataque ulala ahí está complicado ahí está complicado no sé por qué me ha dado por decir ulala pero lo digo y es algo que me gusta vale, ¿dónde? pero, ¿qué le ha pasado al personaje? se ha vuelto loco lo habéis visto o sea le estaba dando para arriba y se ha vuelto loquísimo tío bueno, no importa sigamos vale, perfecto llevo bien los DPIs y creo que esta va a ser la buena para llegar al top ¿vale? voy a jugar con mucha cautela y mucha calma ¿dónde crees que vas? ¿dónde te crees que vas? amigo Félix Félix, suco cómeme el trabuco porque esto no puede ser no puede ser vale, a ver quiero jugar como ya digo con cautela quiero matar gente y quiero tener mi propio mi propio top ¿vale? quiero entrar en el maldito top tío y es que no me lo va no me lo va a impedir nadie de esta sala como si me tengo que tirar aquí tres años o sea, me da igual ojo, atención al 12 el 12, el 12, el 12 hay que intentar ir cerca de él para que no nos haga el rulo vale uh, uh, uh aquí se pueden pelear dos, eh aquí se pueden pelear dos uff, espérate, espérate que también hay uno verde a ver, a ver, a ver aquí se puede liar, eh madre mía pero ¿qué se está armando aquí? mira que cara más feliz vale, vale, vale cogemos por aquí esto de allá vale me pone muy nervioso LOL ¿habéis visto? la quinta de PewDiePie mirad, mirad, mirad cómo come cómo come Flow no te choques no te choques vale, 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 vale oh, no te choques no, 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 no sí no, pero, pero, ¿por qué? ¿pero por qué? jajajaja 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 lloro fuerte lloro fuerte es que tío te pones ahí súper nervioso a comer y en realidad no tenía 1300 puntos tenía muchos más pero no se habían cargado todavía te pones ahí tatatatata y es que te pones nervioso, tío muy nervioso te pones o sea, son situaciones de mucho riesgo y muchos nervios en los que te pones muy de nervios en de muchos riesgos vale a ver voy a intentar meterme otra vez al centro dios mío, cómo ha muerto o sea, el que llevaba la skin de PewDiePie o sea, ha reventado y es que ha sido la locura o sea, ha causado el caos en cuanto muere uno de esos mueren todos de golpe, tío vale, a ver volvamos otra vez recapitulemos, ¿vale? recapitulemos volvamos intentamos hacer las cosas bien sensatamente sencillas e intentar matar a grandes como por ejemplo este blanco sería algo brutal matarlo pero no ha sido posible vale, me he intentado atrapar cosa que no va a conseguir porque evidentemente yo soy más listo que él pero lo podría intentar lograr fuck you fuck you 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 vale, a ver a ver vamos a intentar ir al centro con paciencia y saliva el elefante se la metió la hormiga siempre siempre tener eso presente siempre la paciencia es la madre de todas las ciencias ¿y qué ciencias? las ciencias ocultas las que se esconden en el majaverno de los ojos verdes que se mueren delante de Mr. Flow que empieza a comer como si no hubiera un mañana tiene la bola la posesión se gira gambetea se la pasa al extremo el extremo la zurda la zurda intenta irse de la derecha pero se zafa de sus rivales madre mía vale, a ver voy a parar ya me voy a comer a estos dos que tiene pinta de morir ojo ese y ese ahí estamos y me los como porque si vale, vale, chicos a ver estoy jugando bastante inteligente vale, hay que intentar no liarla ahora uh me ha fallado otra vez el ratón pero me ha fallado para bien habéis visto, ¿no? el lío que le he hecho a ese uh madre mía madre mía madrecita madrecita la que estoy liando madrecita la que estoy liando aquí madre mía, tío madre mía, tío me podía chocar con cualquiera si es que estaba claro tenía 5700 puntos lloro más fuerte aún más fuerte aún lloro más fuerte aún estoy flipando, tío es que yo creo que voy demasiado alterado, ¿verdad? ¿no me notáis como alterado? yo no sé por qué, tío me pongo a jugar a este juego y es que es que me altera me, 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 me vuelve loco me lleva detrás de los balones loco perdido no, en serio me vuelve loco, en serio o sea este juego me altera mucho y necesito calmarme tomarme un relajacintos para relajarme el jacinto pero por Dios es que tengo que llegar al top es que me da igual es que me da igual me da igual tú me das igual tú me das igual tú bitmightbyteme twitch barra no sé qué que no se te ve no puedo hacerte spam pero tengo que llegar al top por cierto si de todas formas aunque llegue al top no vais a ver porque ahora que me estoy acordando tengo puesta la cara encima del top bravo flow eres un manta eres un manta pero bueno si llego al top os lo diré os lo diré no os preocupéis lo demostraré de alguna forma lo conseguiré demostrar vale vale voy por aquí voy por aquí voy por acá en serio lo digo eh chicos si llego al top os juro hago una foto con el móvil y os la pongo en el vídeo si hace falta porque claro es que lo estoy grabando todo así pim pam y no voy a poder separar separar la cámara de lo que sería la pantalla oh vale 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 a ver tampoco necesitamos eh no necesitamos la muerte necesitamos la vida la vida más que la muerte pero necesitamos también asesinar voy a asesinar a este de aquí que parece feliz no no mejor no lo hago mejor asesino a este de aquí no mejor tampoco lo hago porque parecen muy listos vale a ver necesito aprovecharme de la muerte de alguien y eso es algo obvio y natural con ojos saltones magdafin ojo atención que me llevo vale 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 atención sigo comiendo vale está bien está bien está bien es aquí le ha estado muy bien es que para que te metes en los fregados que no te tienes que meter madre mía chicos voy a jugar la última voy a jugar con toda la conciencia del mundo a ver si consigo llegar con la última pero bueno lo máximo que hemos hecho ha sido 5700 puntos no ha sido nada del otro mundo pero voy a intentar jugar la última vale chicos si en esta última consigo llegar al top os juro que yo que sé que me como otro huevo crudo en serio eh o sea como llega el top ahora en la última partida me como un huevo crudo tal cual tal cual tal cual y voy a intentar llegar es decir quiero llegar no es que me gusten huevos crudos es que es que es un desafío personal es un maldito desafío personaldo vale a ver por aquí yo os lo juro eh quiero quiero llegar al top eso es lag eso es lag y lo voy a repetir no no eso ha sido lag he dicho la última y quiero que sea por favor correcta porque yo me lo había cargado a él yo me lo había y ha habido un lagazo y me ha devuelto para atrás pero no importa prosigamos vale a ver ojo ojo a ver a ver aquí se está liando aquí se está liando aquí se está liando vale se la ha comido le robo la comida oh que si se la robo que te den chaval vale 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 atención brú ulala brú que ha pasado vale me lo como me lo como me lo como ah si vale todo esto ahora me lo llevo yo vale con paciencia y tranquilidad chicos 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 os lo digo de verdad este juego puede conmigo este juego puede conmigo así que nada espero que os haya gustado el vídeo de Slicer y yo si ha sido así me gustaría que dejáis un gran like y chicos si queréis más reventar el puto botón de likes y si llegamos a 3000 likes en este vídeo que no son muchos si llegamos a 3000 likes hago un directo de Slicer y hasta que no llegue al maldito top no paro así que chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!